Bueno, buenas tardes a todos, ya casi buenas noches. Bienvenidos una vez más al Club de Lectura del Crayusta, Don Quijote Rockstar. Hoy con un horario tentativo, estamos mirando si este horario de pronto se ajusta mejor para todos nuestros horarios, dado que hace ocho días no nos pudimos conectar, solamente se conectaron tres personas. Entonces, este es como el horario tentativo. La idea es que si vemos que el horario funciona, la gente se conecta, la gente participa, bueno, al menos que la gente se conecta, pues se va a decidir dejar el horario de las seis. Yo sé que es un poco rarito, como que a esta hora sentarse y conectarse a hablar de libros, pero también es chévere, es delicioso. Como estaba comentándoles, esta semana estuvo como un poco rara, ¿no? Los horarios, la nueva normalidad, los carros, salir de la casa después de tanto tiempo es un poco extraño. Pero nada, yo creo que aquí todos nos tenemos que ir acostumbrando a esta nueva normalidad. ¿Ustedes cómo están? ¿Qué me cuentan? Bueno, Iris nos estaba comentando que tuvo unos inconvenientes con el sistema. Iris nos estaba diciendo que estuvo más bien movida la semana, aunque no fue realmente dura. Lina nos comentaba algo similar. ¿Qué nos cuentas tú, Esmeralda? Cuéntanos un poquito mientras vamos cogiendo, prendiendo motores un poquito. Mientras ustedes se animan a participar, les voy contando cositas varias que pasaron por la ausencia de reunión de hace ocho días. El cronograma se corrió y pues tenemos que decidir algo. Bueno, teníamos cuatro sesiones para leer a Gabriel García Márquez y una última sesión para hacer como la actividad de cierre. Pero con la falta de la reunión de la semana pasada, ah, bueno, aquí Esmeralda nos cuenta que está en modo T-Rex, ¿no? Que así, pegada al teclado. Ah, bueno, qué chévere. Entonces, llena de trabajo, entiendo. Entonces, lo que les estaba diciendo. Bueno, como la semana pasada no nos pudimos reunir, el cronograma se corrió un poco. Entonces, tenemos dos opciones. La primera es dedicarle las mismas cuatro sesiones a Gabriel García Márquez y no tendríamos actividad de cierre. O la última lectura de Gabriel García Márquez se sumaría a la actividad de cierre. O la segunda opción es leer a Gabriel García Márquez en tres sesiones y tener la sesión de cierre como habíamos planeado. Entonces, no sé ustedes qué opinen. Esto lo podemos discutir un poquito, si les parece. Si no, la idea es llegar a un consenso, ver cómo qué decidimos, si leemos a Gabriel García Márquez en tres o en cuatro sesiones y si tenemos o no actividad de cláusula. Eso lo decidimos entre todos, pero sí es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué más les cuento? Ya empezamos con las lecturas en voz alta de Gabriel García Márquez. Digamos que no les he compartido el audio porque la verdad no lo he hecho. Ya me llegó la grabación de la sesión, pero todavía no lo evito porque, como raro, Julián empezó a hablar y no había abierto el micrófono y hubo una lectura como de unos dos minutos donde Julián estaba leyendo. Ahí sí quedé a toda marcha y nadie me estaba escuchando. Entonces, tengo que editar esa parte para que solamente quede la lectura. ¿Listo? Entonces, la idea es que la próxima semana iniciamos con Gabriel García Márquez con la hojarasca. Y bueno, hoy vamos a hablar de... No, Esmeralda, fui yo. Fue mi error. De hecho, creo que Gerard y el mismo Eider acá presente nos dijeron como... Oiga, no se escucha, no se está escuchando. Y yo, ay, perdón, la volví a barrar como raro. Entonces, no, fue que apagué el micrófono. Es que yo tengo acá el control del micrófono. Lo apagué y no me di cuenta y me puse a leer. Entonces, hoy lo que nos trae acá es el final de Recuerdas Juana. Es un final bastante fuerte a mi parecer, ¿no? De hecho, es una novela... Es muy... Hola, Jenny, no te había visto. Bienvenida, Jenny. Gerard, bienvenidas las dos. Qué gusto ver que están acá. No sé, yo... Todo el mundo, todos los demás me escuchan, ¿verdad? De pronto sea tu equipo, porque veo que sí está subiendo y bajando el icono de la voz aquí en mi computadora. Entonces, creo que... Bueno, vamos a ver si lo puede solucionar. Entonces, ¿recuerdas Juana? Yo traigo aquí una... Ok. Lina nos dice que ella no opina que se le haya hecho triste. Juana es Juana. Esa es una buena opinión. No, yo la verdad... Bueno, en lo personal, ahora sí. Tiene toda la razón Lina. Mi opinión es que la historia de Juana es una historia muy triste. La opinión de Lina es que Juana es Juana. ¿No? Y eso, pues, está muy bien. Cada uno tengamos como nuestra propia opinión. Yo, como siempre, tengo que elegir una ruta para discutir con ustedes. Entonces, la ruta del día de hoy va a ser la siguiente. Entonces, déjenme yo aquí previso. Tengo una serie, digamos, como siempre. Ustedes saben que a mí me gustan. Ah, qué bueno. Qué bueno que ya nos escuches bien. Tengo una actividad. Ah, ok. Ya entendí. Fue algo melancólico. Entonces, es lo que de pronto Lina nos quiere contar. Que la historia no solamente fue triste, sino que fue muy bella y a pesar de la tristeza. No, sí, eso sí. No lo voy a discutir. Me parece que es muy bonito. El uso que le da Elena Iriarte al lenguaje es maravilloso. De hecho, me encantaría poder describir cómo escribe ella, pero es muy difícil. Pero bueno, iniciemos con la sesión. Aquí voy a necesitar o bien que sean muy rápidos escribiendo o bien que abran sus micrófonos. La actividad es muy sencilla. No se preocupen. Si no han podido terminar la novela, la idea es que la terminen de leer. La primera actividad no va a necesitar de la lectura. Entonces, yo les traigo aquí un collage. A ver, vamos a leer antes de explicar la actividad que nos está diciendo Osvaldo. Nos dice, es que lo triste es ver cómo es el mundo en general. Y uno debe sobrevivir a como de lugar. Eso es lo que puede hacer triste la historia. Es bien heavy, ¿no? Es que sí, parece como que el mundo que construyó Elena Iriarte es un mundo muy sordo. O un mundo sordo al menos para con los niños. O es para con todo el mundo. ¿El mundo es sordo con todos? Esa es una buena pregunta. Como que el mundo no se detiene a esperar a nadie. Y no escucha ni a los niños ni a los adultos. Podría ser una muy buena lectura. Esa es una buena cosa. Tenemos que dejarlo ahí en el pintero. Que no se nos olvide. Entonces, les tengo esta actividad. Por favor, alguien que se anime a ver el collage que tengo aquí en pantalla en este momento. Y me diga una historia. Me cuente una historia a partir de ese collage. ¿Listo? Alguien. ¿Quién se anima a abrir su micrófono y contarnos una historia a partir de este collage? ¿Quién se anima? Yo. A ver, Lina. Cuéntanos. ¿Qué historia se te ocurre cuando ves ese collage? A ver. Había una vez una niña que era negrita, muy inteligente, que vivía en el campo. Y le gustaba mucho la ciencia. Y se fue para Rio de Janeiro para poder ser una gran científica. Buenísima. Esta historia está muy chévere. Y otra pregunta, ya que te animaste a contarnos la historia. ¿Qué crees que tenía en la mente el autor de este collage? ¿En qué estaba pensando quien hizo este collage? En Brasil, sobre todo, se me hace muy tropical. Pero también, como, no sé, todas las ideas que guardamos en nuestra cabeza no tienen como un orden, ni un porqué en sí. Muchas veces pensamos en muchas bobadas que se mezclen. Sí, total. Muchas gracias. ¿Alguien más se anima a contarnos una historia a partir de este collage? Yo, yo. Adelante, Cindy. Yo digo que es como una garota, una garota intrépida que no quiere hacer lo que todas quieren hacer. Ella no quiere bailar, ella quiere la ciencia o quiere otras cosas. Está muy buena. Esa historia está chévere también, ¿no? Pasamos de una niña a pasar a una garota. Y, ¿qué crees que estaba pensando la persona que hizo este collage? Que cuando ves esto, ¿qué persona estaba pensando esto? Yo concuerdo con Lina. Siento que estaría pensando así como muy en lo tropical, pero también como de una forma muy crítica. También hasta podría ser política. Ok. ¿Y por qué dices eso? Yo, la verdad, no le voy a dar una respuesta, pero cuéntanos. ¿Qué están las figuras? ¿Una niña como, no sé qué, tiene la niña como unas monedas o qué es eso? Una niña, si ves al lado izquierdo, exacto. Si ves, mira. Pues están, o sea, hay naturaleza, se ve naturaleza, pero también se ve la ciencia. Hay carros. Como esas cositas. Hay muchas cosas. Muchas cosas. Listo, Cindy, muchas gracias. Listo. Listo. Siguiente collage. ¿Quién más se anima a contarnos una historia, pero con este collage? Hola. ¿Quién se anima? A ver, ¿qué tal Camilo o Gerald? Bueno, Esmeralda nos dice que no puede ver el micrófono. A ver, Camilo. Dícese. Había una vez una persona que le gustaba mucho el cine. Le gustaba mucho ver clásicos del cine. Pero él se fijaba mucho en los detalles. Al punto que se convirtió en un gran diseñador, pero de películas a partir de tecnología. Ok, es un sinófilo, pero de tecnología. ¿Y qué estaría pensando la persona que hizo este collage? Pues no sé, yo veo muchos recortes como de escenas de cine. Ok, entonces estaría pensando en eso. Sí, como de cine clásico. Ok, estaría pensando en eso, ¿no? Es curioso. Yo no, de verdad no había visto nada de eso. Es muy chévere hacer este ejercicio porque uno puede ver qué es lo que están viendo las otras personas. Listo, Camilo, muchas gracias. Y otra persona que nos contó una historia a partir de este collage. ¿Quién sea? Yo, yo, yo. Adelante, Gerald. Había una vez un fotógrafo que estaba caminando tal vez por Manhattan o Nueva York. Y vio tantas cosas emocionantes como una bailarina o dos actores. Y alguien con unas tijeras gigantes, tal vez inaugurando algo. No lo sabemos. Está muy chévere. ¿Qué crees que estaba pensando el autor de este collage? ¿Qué crees que había en su cabeza? Tal vez es como el arte en general. Porque si vemos hay muchos, muchos componentes del arte. El baile, la fotografía, el ballet. Por ejemplo, en el computadorcito. Y en sí, lo que decía Camila, tecnología en general. Si uno lo considera arte, lo es. Y pues también el deporte y todo eso. Y creo que esos son como unos colorcitos, ¿no? Como unos esferos, como unos lápices. Sí, lo de verdad. Y la arquitectura de por sí es arte. Como la invención, nuestro autor de Las Mare en Arte. Qué chévere. Me encantó esto. Conocer sus cabezas, sus pensamientos por medio de un ejercicio muy cortico. Esmeralda nos quiere decir algo. Ella nos dice. A mí se me hace raro que todo está a blanco y negro. Y no sé qué signifique. Por ejemplo, la muchacha que baila pierde la cabeza cuando decide imaginar. Ella también se fue por otro lado, ¿no? Se dio cuenta que... Yo también me fijé en eso. En que, de hecho, aquí tenemos a la chica que perdió la cabeza. Yo lo miré y dije, ¿en qué estaría pensando este señor? ¿Por qué le quitó la cabeza a la bailarina? De pronto perdió la cabeza, como nos está diciendo Esmeralda. Está muy buena Esmeralda, muchas gracias. Entonces, se preguntarán, bueno, ¿por qué empezamos hablando de esto? Y empecé, digamos, decidí hacer esta actividad con el collage por lo que pasa en el libro. No sé si alguien le gustaría contarnos qué ocurre en el segundo capítulo de Recuerdas, Juana, la tarde. Así muy rápidamente. Y si puede ubicar el episodio en el que está inspirada la actividad del collage. ¿Quién se anima? Dale, Sil. Pues, creo que cuando las pinturas empiezan a bailar, ¿no? Que salen y bailan, pues porque, si te acuerdas, no, no es esa. Creo que es esa porque veo como que están bailando. Además, hay un fotógrafo, pueden ser las pinturas. No sé, creo que será eso. Pues, no, no. Yo. Tienes una muy buena observación. Lina, cuéntanos. Cuando Juana está haciendo recortes en su cuadernito, hace un collage de cosas que a ella le gustan o le llaman la atención. Sí. Listo, entonces, ya que viste el micrófono, cuéntanos qué pasa en la tarde, en la segunda parte del libro. Bueno, antes de eso, hagamos como un resumen, ¿no? En la primera parte, nos presentan a Juana. Ella está en un lugar con monjas. Es lo que sabemos, no sabemos por qué razón. Y aquí, la narradora nos empieza a contar la vida de Juana, de cómo la mamá la rechazó desde un principio por su color de piel. El papá la amaba y era como el papá era el mundo de Juana. El papá muere. Y, pues, por supuesto, esto significa un golpe muy fuerte para Juana. La mamá y ella se tienen que mudar de la casa en la que están viviendo. Se van a una pensión, o más bien ellas montan como una pensión, donde empiezan a rentar las habitaciones. Sabemos que Juana es una niña diferente, que le cuesta como conectarse con las personas, no le gusta ir al colegio. Y en la pensión empieza a conocer a otras personas, ¿no? Y termina, pues, la primera parte, termina ella asistiendo al colegio y como esta esperanza de que todo va a mejorar, porque sabemos que Juana nos cuentan, según lo que nos dice la narradora, Juana tiene una vida difícil, a partir de, digamos, de la muerte del papá y el abandono de la mamá. Porque, pues, siempre como que la abandono. Y ahora sí, Lina, cuéntanos la tarde. La mamá de Juana se enamora del pintor y Juana empieza a temer que la van a dejar sola. Y, pues, es básicamente lo que pasa. La mamá se va con el pintor a vender las pinturas, no vuelve en mucho tiempo. Y es que no sé también, por eso digo que no sé si estaba distraída o no lo entendí bien, pero en ningún momento vi como esos ataques de dejar de hablar, sino más bien como ataques de pánico de parte de Juana o de psicosis, más bien me parecían. Como que se abstraía totalmente la realidad y ya nadie podía llegar a ella. ¿Qué más? Ah, la mamá entonces se casa con el pintor. Juana, al pasarla de una habitación, de la habitación donde ella estaba, la habitación de la mamá, tiene como la última crisis y después de que todo el mundo dice, trata de hacer algo por ella y creo que la mayoría trata mal a la mamá porque ella trata como de excusarse y dice, no sé qué hacer, mi pobre hija y por qué me pasa esto a mí, pero al final no hace nada por Juana. Todo el mundo trata de ayudar, pero al final se va como alejando de la niña y yéndose de la pensión como tal. Y al final, al final, la mamá decide trasladar a Juana a un monasterio para que la cuiden y ese final creo que la narradora se va, por fin Juana vuelve en sí y dice, mi papá sí murió. Pero me parece, no me parece triste, es como volví a mí por fin, por fin pude llegar a esa realidad que me tenía atrapada, no sé. Ok, no, sí, buenísimo ese resumen, aunque bueno, yo discuto un montón de cosas, sobre todo el final, yo creo que el final es una de las cosas que a mí me parecen más tristes. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Listo, ¿no? Es un resumen perfecto. Sabemos entonces todo el libro, de hecho el libro inicia con la narradora diciéndole a Juana que de pronto sea el día en el que ocurra el milagro y Juana vuelva a hablar. ¿Recuerdan que discutimos ese pedacito? Nos detuvimos en ese primer párrafo en el que la narradora le dice a Juana, quizás hoy ocurra el milagro y empieces a hablar de nuevo. Y la historia termina con Juana volviendo a hablar. Resulta que después de un episodio que es bastante traumático para Juana, ella pierde la capacidad de hablar. Inclusive ella como que regresa a un estadio, no sé, como un estadio previo del lenguaje, de la conversación, deja de pronunciar palabras y empieza de hecho a, como a balbucear. Entonces señala las cosas y hace un ruido en vez de emitir la palabra. Entonces sí sabemos que el problema de Juana fue muy fuerte a la vez que no está hablando. Pero al final del libro, a lo puro final, las dos últimas páginas, Juana sorprendentemente vuelve a hablar. Tenemos como esa esperanza de que recortó la narradora durante todo el libro, le está pidiendo a Juana que recuerde. ¿Cierto? Todo el libro le está diciendo, recuerda, Juana. De hecho, pues el título de la novela, ¿no? ¿Recuerdas, Juana? Pero al final, Juana lo único que recuerda es el episodio que la marcó para siempre. Podía haber elegido recordar el colegio, podía haber elegido recordar las campanas, recordar a don Jesús. Tenía muchísimas cosas para recordar, pero recordó ese episodio, ¿no? Y la narradora lo dice. Entonces, ¿cuál fue el episodio que causó la caída de Juana? Ya Lina nos contó un poquito, pero a alguien le gustaría explicarnos cómo, qué pasó ahí en ese episodio, en ese episodio que fue el detonante de la tragedia de Juana. Ese momento en el que dijimos, aquí Juana se perdió. ¿Cómo es que la pregunta, perdón? Lina ya nos comentó cuál fue el episodio, o sea, ella ya nos dijo, fue el momento en el que le destruyeron a Juana este libro de Collage. Pero como vamos un poco más al caso, vamos a ver esa escena con más detenimiento, y quiero que hablemos de ese momento de la caída de Juana. Cuando Juana se cayó, digamos, se perdió completamente, dejó de recordar. Lina ya nos dio muchos elementos. No, bueno, entonces nos voy a comentar. Digamos que la caída de Juana empieza a gestarse con varias cosas. Digamos que la tarde, la tarde nos cuenta justamente cómo todo parece ir de mal en peor. Ya sabemos que Juana ha tenido estos episodios, digamos, de ensimismamiento, pero nadie lo notaba, solamente la narradora. Después de, digamos, en la tarde vemos este episodio en el que Juana deja de hablar, la gente se preocupa mucho, y es en el momento en el que la mamá se va con Mateo a vender las pinturas, y ella presiente que la van a abandonar todos. Ese es como el miedo que ella siente y la narradora nos lo hace saber. Desde ese momento empezamos a ver como una distancia entre la narradora y Juana. Empieza a abrirse una brecha muy grande. Yo creo que es la brecha que define todo. Entonces, en ese momento, Juana como que se empieza a obsesionar con las cosas, se empieza a obsesionar por el nombre de una flor que recordaba que su papá le daba. Se empieza como a obsesionar con cosas que parecen insignificantes y esto la pone, digamos, muy nerviosa. Tanto así que, pues, lo que nos decía Lina, ella empieza como a tener estos pequeños ataques. Es que es difícil, sí, yo concuerdo con Lina. Es muy difícil entender esas partes porque... Ah, bueno, Jenny nos dice que pensó que Juana había muerto. No, no pasó. No pasó. Es muy difícil entender estos episodios en los que... ¿Qué le pasa a Juana? Porque es muy abstracto. ¿No? Nos cuentan que la narradora y el papá se van a buscar a Juana y la encuentran abandonada a las orillas de un mar con la boca llena de arena. Pero, digamos, con una lectura detenida sí podemos ver que lo que nos está diciendo la narradora es que ya Juana empieza a alejarse de la realidad y de alguna forma también empieza a hablarse de la comunicación verbal. En esos puntos Juana empieza a conseguir un montón de objetos. Como fríjoles, como plumas, como ollas, cosas así. Las empieza a reunir recortes y ella empieza a pegar todo eso en un cuaderno de recetas. ¿No? Es un cuaderno de recetas que le tomó prestado sin el consentimiento a la mamá. Por supuesto, todo el mundo en la pensión empieza como a sospechar que algo está pasando, las cosas se están perdiendo, todo el mundo perdió algo y por supuesto quien está más interesada en conocer qué está pasando pues es la mamá de Juana. Tanto así que cuando la descubre decide destruir lo que tanto trabajo le había costado a Juana. Ahora, yo inicié con la actividad del collage porque cuando nosotros vemos la imagen nosotros intentamos reconstruir esa historia sin saber qué hay detrás y también intentamos saber qué estaba pensando el autor. Pero fíjense cómo Juana con este mundo de cosas y tesoros que lleva recogiendo como nos dice Cindy porque literalmente lo dice para ella eran tesoros, sus tesoros. Cómo todos estos tesoros se están dando cuenta de algo de Juana, de la interioridad de Juana, del mundo de Juana. También hablamos de la construcción del mundo en el mundo de los adultos y el mundo de los niños y el mundo de Juana era ese cuadernito, ese mundo, ese collage no era otra cosa que el mundo de Juana hecho, digamos, representado gráficamente. Ella estaba reconstruyendo y consiguiendo pedazos para construir su mundo, para poder tener al alcance, dar cuenta de cómo ella percibía la realidad o ustedes que piensan que puede ser ese collage. Esa es mi lectura, pero no sé. Entonces, si alguien se anima, sería buenísimo mientras yo leo aquí el chat. ¿Quién nos dice? Esa señora es una mamá perversa. Uy, el papel aquí de la mamá podríamos sentarnos y discutir a la mamá muchísimo porque la mamá la mamá es tremenda. Sí, Lina nos dice que es demasiado perversa, que ella odia a la mamá de Juana. Yo me uno a ese equipo. Sí, yo también, de hecho, siento mucha aversión por ese personaje. Dice, ¿en serio? ¿Que porque tenía que dañar algo que no tenía un valor? Sentimental para Juana, sí, pero de resto nada. Sí, de hecho, esa es una de las escenas más fuertes en todo el libro. De hecho, creo que la voy a leer para que podamos discutir. Lo que pasa, nos dice Esmeralda, lo que pasa es que la mamá no quería a Juana y creo que la veía como un estor. Sí, yo creo que Esmeralda le acaba de dar al clavo. El meollo de la situación parece ser ese. Y hay esto que Lina nos está diciendo. Una de las cosas que Juana había encontrado y que atesoraba era la foto de una persona que se parecía al papá. ¿No? Y esta también la rompió. Es que eso es lo más difícil, ¿no? Romperle la foto del papá. Bueno, el señor que se parecía. Exactamente, eso es lo que está diciendo. Entonces, todo esto participa. Entonces, voy a leer ese fragmento para que veamos realmente cómo es de fuerte la escena. Es que es muy fuerte. Ah, creo que no estoy compartiendo pantalla. Permítame un momento. Conectivo que debo todo. Y ahora sí. Entonces, aquí nos empiezan a narrar la caída de Juana, lo inevitable. El sábado, y bien lo recuerdo, tu madre se descalzó al entrar a la pensión. Tendría que sorprenderlo, saber quién era, avergonzarlo frente a todos porque cada uno había perdido algo y mientras caminaba en puntillas por ese atardecer vacío, con su estéril aire encerrado, algo la guió, algo que no era más que instinto, pero que a cada paso iba tomando la forma, la voz y el movimiento de la pequeña niña que una vez, sonriendo, le había dicho mamá. Trató de sorprenderla en la despensa, en el cuarto de alguno de los huéspedes, en el suyo comiéndose las uvas que le había llevado Mateo, pero nadie aparecía, ni un sonido, y cuando abrió tu puerta mirabas el sol rojo del atardecer. Es el sol de los venados, te decía don Jesús cada vez que aparecía radiante ante tus ojos deslumbrados que lo querían coger. Enfurecida por el chasco y por la certeza de que eras tú, comenzó a gritar que abrieras el armario, que levantaras el colchón, que sacaras lo que había debajo de la cama, que si chistas o no me haces caso te voy a castigar y no se te va a olvidar nunca. Pero tú no te moviste, encandilada por el miedo, no hubieras podido hacerlo porque no veías claro, solo una luz que chillaba y tu madre en el centro y un sabor áspero que te inundó la boca. Temblabas, Juana, temblabas con un temblor que partía de ese centro sin nombre que sacude los músculos y las entrañas y como no reaccionabas, tu madre que se había agrandado súbitamente hasta llenarlo todo, alargó los brazos largos, larguísimos, y a un mismo tiempo alcanzó tus tesoros que fueron saliendo de sus escondites sin resistencia, sin tu permiso, sin un solo gemido ni protesta ni grito. Se dejaron arrastrar frente a tu mirada estupefacta, pasaron ante ti lanzados por unos dedos que se movían con dureza, caían y rodaban por el suelo mezclados, sin sentido, y tu madre los esparcía con sus gritos que no lograbas entender porque el círculo en el que gesticulaba tu madre los enrollaba y los hacía girar en una trombra fenética, en un solo sonido que no alcanzabas porque el temor te había ensordecido y solo veías la figura larga y sin contornos que iba rasgando el aire desde el centro enseguecedor de aquella luz. Sus movimientos no se detenían, sus palabras alzadas sobre las ondas fosforescentes, repetidas por el cielo raso y los rincones necesitaban algo más, llegar al fondo, al corazón del secreto, a tu cerebro que giraba como un corcho en la corriente. El remolino cesó y la viste como levantaba el colchón despacio, desesperadamente despacio, como un papel engomado que no se quiere romper. Quisiste detenerla, hacer algo antes de que llegara a donde quería, a donde iba, a donde por fin llegó y antes de que pudieras creer o no lo que ocurría, se acercó, se alejó y se acercó de nuevo hasta el iris de tus ojos y ahí dentro, en la pupila, en su centro de luz, fue destrozando cada hoja y cada pluma, los recortes de cada página, los paisajes en miles de trocitos. Habías dañado su cuaderno de recetas, las revistas americanas, los sombreros, los collares de fantasía, las perlas falsas. Ahora mira para que aprendas a no tocar lo ajeno y cada palabra se rasgaba con las láminas. Solo cuando iba a despedazar al muchacho que se parecía a tu papá, diste un alarido inmenso, hondo y largo como todo el terror acumulado que, sin embargo, no alcanzó a detener las manos que la rompían en pequeños fragmentos que volaban, volaban y no terminaban de caer, de deshacerse, que penetraban en tu boca abierta aún por el grito o el asombro, en tu garganta y te agaban como cal, como polvo, como arena y no te dejaban respirar. El aire se hizo espeso y ondulaba como el mar, como la voz y los muros. La figura de tu madre se dislocaba y cada parte seguía su boivén propio. El suelo se hundía cubierto de las más extrañas cosas y los que fueron entrando a la atmósfera espesa y móvil del cuarto así lo vieron y no podían explicarse lo que había ocurrido allí. Te miraban, pero las manos de tu madre se interponían frente a sus ojos. Trataban de acercarse a ti, pero sus brazos, sus manos aún crispadas, negaban con fuerza para cerrarles el paso que no daban para llegar a ti y todo era lento, muy lento. El aire mismo casi no alcanzaba a llegar a tu pecho y no te podías mover. No sabías dónde estaban los pies ni la orden de tu madre para que salieran de aquel lugar sembrado de frijolitos rotos, de fragmentos de objetos y papeles, de flores disecadas, de plumas, de pomos de algodón. No sabías ya de nada porque cada forma se transformaba en ruido que subía ululando y se iba y tornaba a ulular hasta que dos brazos se extendieron en busca tuya, te alcanzaron las mejillas y la cabeza se te hundió en algo blando que te dio calor. Esto es cruel, es infame, dijo con su acento extranjero y como si tuviera que vencer una fuerza superior a la suya fue acercándose contigo a la puerta que ya no existía porque todo era infinito espacio donde comenzabas a perder. Esa es la escena de la que estábamos hablando y es algo muy fuerte. A partir de eso perdemos a Juana. Aquí hay algo en el chat, creo. Sí, eso que nos está diciendo Cindy es que es una escena muy fuerte después de todo lo que hemos visto y esta señora sabemos no se preocupa por Juana. No sé, es que es muy difícil hablar de este personaje sin recurrir a conceptos fuertes. ¿Ustedes qué opinan de esa escena de la que acabamos de leer donde vemos cómo el mundo, por eso la sesión del día se llama La destrucción de un mundo, así decidí llamarla. ¿Qué opinan de eso? De lo que acabamos de leer. ¿No? ¿Cómo vemos a Juana? ¿Cómo vemos a la narradora? ¿Cómo vemos a la mamá? Yo, yo. Vale. Pues Juli lo que pasa es que ella no tenía por qué hacer eso, o sea, si ella no la quería y no quería estar con ella hasta ese punto pues deje la olvidada pero no le haga daño, ¿sí? Pero es como esas ganas de hacerle tanto daño y ella ya estaba muy mal, o sea, desde muy pequeña ella ya sabía que la mamá no quería estar con ella, ¿sí? Aunque ella pues fantasiaba que como que no quería darse cuenta pero ella pues lo sabía, ¿sí? ¿Y por qué tenía que hacerle tanto daño? No sé, es algo muy terrible, es como si fuera la madrastra malvada. Sí, esa es una de las mejores cosas que logró Elena y de arte y fue la creación de ese personaje porque la mamá es muy buen personaje, no hablemos de que si lo que hace es bueno o es mal porque todos tendríamos, llegaríamos a un consenso, pero si hablamos de a nivel del personaje, la mamá es un muy buen personaje porque cumple con ese objetivo de ganarse como el odio de todos los lectores, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Ese personaje la mamá está muy bien hecho. Aquí nos dice vieja racista, puede que por ahí vaya la cosa, de esto también discutimos, ¿no? La mamá puede inclusive que tenga sus propios argumentos racistas contra su propia hija, ¿no? Hablamos de cómo la piel de Juana siempre fue un problema, fíjense qué tema se está tocando ahí. Yo, yo pienso que, que, no sé, probablemente la infancia de la mamá de Juana fue marcada como por una raza oscura, una piel oscura, pienso yo, y el momento que le nace la hija, sí, pues como que le cogen rabia, ¿no? Pues lo asumo de esa manera, porque, hombre, uno de mamá como va a rechazar a sus hijos porque son negros, blancos, cafés o verdes, se agarra esa vieja, perdón. No, la verdad, ese ejercicio que está haciendo Jenny es muy interesante y es preguntarse por qué la mamá actúa de esa forma, porque aquí hemos dicho, sí, la mamá es una porquería, la mamá no debió actuar así, pero no nos hemos preguntado por qué actúa así, sí, es por el color de la piel de Juana, pero, pero, ¿por qué? Ese ejercicio que está haciendo Jenny es muy chévere, de pronto, tenga también ella su propio problema y el medio en el que ella está expresando ese problema, nunca lo sabremos, puede ser su propia hija. Queda la incógnita, entonces, de por qué se casó con el papá, ¿no? teníamos esta leve teoría de que el papá también es de color, es negro, no sabemos, eso no se nos aclara en la lectura, pero es un muy buen comentario, es un muy buen punto de vista. De pronto la señora, de pronto la señora era de las partidarias a ver si los que son negritos de verdad son buenos amantes y bailan y le sale el tiro por la pilota. Bueno, eso habría que verlo, también tengamos en cuenta que el tiempo en el que ocurre la acción es diferente, puede que haya sido una cuestión de dinero, ¿no? Puede ser, bueno, aquí llenita y en otra teoría, se va más por lo divinoso y lo licencioso. Bueno, aquí Gabriel nos comenta algo, yo me imagino que la señora, a la señora sí, o mejor es esta señora en la vida real, nos está compartiendo aquí un video. ¿Podemos ponerlo? Esa es una buena pregunta, ¿podemos ponerlo acá para verlo todo? Listo, vamos a ponerlo, vamos a ver, nos permitan un segundo. Ya vuelvo en el chat. Salve más que la cámara, queremos que se vaya para la tierra, que no, que son ignorantes, perutos, percos, porquería. Gracias, amiga. Bien, hágale, hágale. Salve más que la cámara, queremos que se vaya para la tierra, que no, que son ignorantes, perutos, percos, porquería. Gracias, amiga, muy lento. Guau, esa es una muy buena referencia, eso me encanta, cómo podemos sacar referencias de lo que estamos leyendo. Sí, yo también había visto ese video y es muy bueno, probablemente así sea la cosa, ¿no? Eso también lo podemos pensar. Esos son los valores, los valores con los que creció la mamá, de pronto. También vimos que de pronto era una cuestión de vergüenza, su círculo social, tener a una hija negra de pronto no era bien triste. Pero, pero, muy buena referencia, Gabriel, está muy, muy bueno. ¿Qué más dice por acá? Sí, eso que nos dice Cindy, es muy cierto. Puede que inclusive sea racismo por la época, ¿no? Nos contaba, o bueno, supimos que la novela fue escrita en el 80, a pesar de que se publicó en el 89, fue escrita en el 80, entonces, aquí podríamos ver una tendencia de la época, inclusive puede que no sea de los 80, sino de antes, ¿no? Porque puede que el tiempo no sea el tiempo en el que fue escrito, sino un tiempo previo. Eso también puede ser. Entonces, sí, también puede que esté dándonos un contexto de cómo era el tiempo de la narración. Eso está muy chévere lo que nos dice Cindy. Lucía nos dice, que de pronto fue infiel y le salió el bebé negrito. Yo no creo que el papá hubiera aceptado aceptado Juana, sino, yo creo que lo que más le gustó a él fue como ver que su propio color de piel estaba representado en su hija. Entonces, no sé si la teoría que nos comenta aquí en Esmeralda pueda ser factible. Ah, bueno, que Lucía está diciéndonos sobre el video. Sí, es como un ignorante, ¿no? Bueno, pero no sabemos. Sí, el video que estábamos viendo no era porque fueran venezolanos, como nos dice Esmeralda, sino porque son de la minga, son indígenas colombianos, ¿no? Ah, ok, y es que yo voy leyendo y voy viendo, perdón, aquí Lucía nos dice que es una broma. Sí, a eso quería llegar, donde nos dice lo que nos está diciendo Lina. Sí, ¿te gustaría hablarnos de lo que nos estás comentando en el chat, Lina? Todo yo. ¿Qué? Diga, pues. Pues lo de las campanas, sí, esa parte es muy bonita. Ah, pues es que don Jesús, no me acuerdo cómo se llamaba el viejito, sorry. Don Jesús iba a misa con Juan a los dos domingos y Juana dice que eran las cosas, bueno, Juana no, la narradora dice que era una de las cosas que más hacía sentir viva Juana, el sonido de las campanas, entonces don Jesús le va describiendo las campanas de la Candelaria, las de Egipto, no me acuerdo, menciona muchas igletas muy representativas. Sí. De hecho, yo quería hablar de este tema porque aquí nos vemos con otra descripción de Bogotá, ¿no? Ya tuvimos esta novela donde Bogotá era un personaje, Scorpio City, y nos vemos esta pequeña descripción de Bogotá en Recuerdas Juana. No sé quién, si a alguien le gustaría hablarnos de qué le pareció esta descripción de Bogotá a la luz de lo que vimos en Scorpio City. Sí, Cindy nos dice aquí en el chat, no sé si te gustaría decirlo con el micrófono. Pues, Julia, es que en el libro que estábamos en el libro anterior, como que Bogotá es más callejera, ¿no? En cambio, acá Bogotá es tierna, es más melancólica, es también más de época, se siente más tibia, no sé cómo decirlo, Julián, pero también uno sabe que es Bogotá y uno la puede ver ahí también, o sea, de las dos formas, pero sí son muy diferentes las formas de escribir de ellos dos. Me gustó mucho la palabra que usaste, tibia, ¿no? Porque de pronto la narradora nos transmite esa tibieza, es muy bonito encontrarse con esta descripción de Bogotá después de que vimos esta Bogotá llena de drogadicción, llena de guerra, llena de prostitución, ¿no? que fue la que nos encontramos con Scorpio City y nos encontramos con la ciudad, con esta Bogotá que nos está narrando en Eneiria Arte y es una Bogotá tibia, esa palabra me gusta, yo creo que es el adjetivo perfecto para describir cómo es a Bogotá y es una ciudad musical, ¿no? Tiene un alma, de pronto la ciudad que nos describía Mario Mendoza era una ciudad apática, era una ciudad cruel, como una jungla, un poco, ¿no? o una distopía casi, pero la ciudad que nos está relatando la narradora de Recuerdas Juana es una ciudad que tiene un alma, tiene una identidad, tiene una voz, la voz de las campanas como que es la voz de la ciudad, entonces esa palabra me gustó muchísimo, tibia, qué bonita, qué bonita palabra para describir la Bogotá de Eneiria, está muy chévere. Entonces, pues bueno, muchas gracias Cindy, muchas gracias a todos, de verdad las referencias hoy han estado buenísimas, vamos a ver qué nos dice por aquí en el chat, sí, el hecho, lo que nos dice Lina es que el hecho de que el que le muestre la ciudad sea don Jesús cambia la visión de la ciudad, sí, la imagen está partiendo desde la propia visión del mundo que tenía don Jesús y él le enseñaba a Juana a reconocer las campanas, ¿no? Y es eso, eso que nos dice Lina también como desde dónde está partiendo la visión del mundo, está muy chévere ese comentario. Bueno, después de que tenemos este, esta destrucción del libro del collage de Juana, Juana se desconecta de la realidad, la narradora no puede volver a comunicarse con Juana, Juana también pierde toda comunicación con el papá, Juana no vuelve a hablar con nadie Juana Juana se desconecta y es lo que yo les comentaba, ella deja de hablar empieza a balbucear entonces aquí ya se empieza a creer un poquito esto está a tomar forma lo que nos había dicho Lina lo tengo muy claro porque pues yo sabía que iba a pasar entonces Lina nos dijo una vez en una de las sesiones creo que fue en la primera o en la segunda como que algo muy muy fuerte tuvo que haberle pasado a Juana para que terminara en un manicomio algo así palabras textuales fue lo que nos dijo Lina ella está en un manicomio tuvo que tener un trauma por lo que dejó de hablar entonces comprobamos que algo así fue lo que pasó ahora mi pregunta es ustedes consideran que ese ese acto de destruirle el libro por supuesto hay otras escenas que después como que participan en la perdición de Juana pero este acto que leímos fue como el que desencadenó todo este acto podría haber desencadenado todo es decir justificamos que Juana haya perdido la voz o la capacidad de hablar por esa destrucción de ese libro ustedes que piensen o digamos narrativamente hablando aquí hablando así como dentro de la historia esto encaja bien o no según lo que ustedes ven Cindy nos dice que sí cuéntanos por qué dices que sí que sí casa esto igual Lina también aquí nos está contando entonces Cindy si te gustaría contarnos por tu micrófono pues digamos que hay varias o sea son varias cosas mejor dicho desde siempre esa señora se ha portado muy mal con Juana pero entonces es como si fuera una montana entonces empieza desde poquito lo que yo decía pues digamos que hasta cierto punto el hecho de que ya no se interesara en la niña pues digamos que podría llegar a ser aceptable pero ya llegar al punto como ese clímax de hacerle tanto daño sin importar lo que ella pensara o sea sin ni siquiera decirle qué pasó o por qué lo hiciste o qué que algo o sea una explicación ¿sí? es como ese clímax y siguen habiendo otras cosas pero entonces ese es como el punto máximo está muy buena eso que estás diciendo como que la la ruptura no solamente fue la la destrucción sino la ruptura en la comunicación ellas nunca se comunicaron y esa esa falta de comunicación de Juana con el mundo fue su perdición es un poco lo que nos está diciendo Cindy me encanta ese comentario Lina también tienes algo que decir cuéntanos pues creo que fue el momento en que Juana se da cuenta de que de verdad su mamá la odia y que que se odia y probablemente nunca se va a ir que por más de que ella en algún momento pueda llegar a hacer lo que su mamá quiere su mamá nunca la va a querer entonces pues creo que para cualquiera darse cuenta de eso es muy duro y más para un niño tan chiquito pues no sé para mí Juana no tendría más de 10 años ahí creo que es una manera de ella esconderse o sea el trauma lo deja su madre y y ella se esconde ya en su mundo o o no sé si en su mundo es que nunca dicen para dónde se va sino queda como en un limbo ¿no? sí esa observación está muy buena esa es una incógnita no sabemos qué pasa con Juana después la narradora no sabe esa es una de las cosas que es más chévere es que la narradora es impresionante porque la narradora nunca nos dice qué pasa con Juana Juana deja de hablar pero ¿dónde está Juana? es una cosa muy chévere sí muchas gracias Nina yo tengo algo que decir pero primero voy a leer lo que aparece aquí en el chat nos dice Lucía yo digo que sí porque Juana en medio de su niñez buscó refugio y el silencio y su mundo imaginario fueron la opción es muy similar a lo que nos estaba diciendo Nina muy muy digamos cerca a al pensamiento que tenemos en común lo que yo les iba a comentar bueno antes de comentar porque ustedes saben que a mí me gusta escucharlos antes como de darles mi visión de la lectura ¿quién más opina algo sobre esto? sobre lo que estamos hablando aquí de 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 si la ruptura de ese libro la destrucción de ese libro ocasionó podría ocasionar digamos es creíble que pudo ocasionar como ese trauma en Juana o nadie más yo creo que bueno si alguien se anima pues abre el micrófono y me interrumpe les cuento mi visión es la siguiente y está muy cercana a lo que nos dice Cindy y está muy cercana a lo que nos dice Lina yo creo que tiene que ver con también el espacio que se le negó a Juana la única persona que le daba un espacio en el mundo era el papá el papá era la que la reconocía el papá era quien le daba un lugar dentro de la vida de alguien más cuando el papá muere ese lugar de Juana dentro del mundo se pierde quien debía introducirla al mundo quien debía abrirle las puertas y presentarla al mundo era su madre era su mamá su mamá era la que tenía que darle la oportunidad de pertenecer al mundo como introducirla con digamos con los cuidados que toda madre profesa introducir a la niña y darle un lugar pero ese lugar siempre le fue negado Juana no tenía una identidad Juana era la hija de su padre y cuando muere su padre quien es ella ¿no? podríamos pensar ella tendría que haber buscado su identidad también en su madre pero no nunca tuvo una identidad veamos como ella siempre se representaba era en el espejo ella era la niña en el espejo la mamá también le destruyó el espejo ¿se acuerdan? cogió todas sus disfraces cogió todo esto y le negó ser eso también le destruyó eso desde ahí viene el inconveniente puede ser mucho lo que nos dice Lina la mamá de verdad detestaba a Juana puede ser una cosa así entonces cuando Juana no encuentra su lugar en el mundo cuando ven que otra vez ella tiene la oportunidad de reconstruir su mundo en el libro del collage de los collage que está haciendo es mi lectura esta es mi lectura de pronto alguien diga no estoy de acuerdo y me encantaría que así fuera y peleáramos aquí un rato cuando ella está de nuevo reconstruyendo su mundo o dando cuenta de ese mundo que ella quiere construir como ganarse su lugar dentro del mundo y llega la mamá y lo vuelve a destruir vuelve a destruir su identidad pues Juana se da cuenta que no pertenece ahí la única persona a la que ella perteneció en algún punto está muerta y las personas a las que ella intentó pertenecer después como por ejemplo don Jesús nunca lograron realmente llegar hasta Juana y eso lo podemos ver o ustedes que piensen por aquí hay algo en el chat vamos a leer a ver no sé qué es Beryl Wolf sería bueno que nos comentaran qué es eso Lina porque no sé qué es eso Esmeralda nos dice algo así ah ok Steve Wolf algo así no sé el destructor de mundo sí sí que sale en la liga de la justicia ah ya sé Beryl Wolf sí ya sé quién es ok sí el destructor de mundo sí algo así es la mamá Esmeralda nos dice el espejo era su imaginación ¿no? la mamá destrozó todo a Juana sí sí ahí podemos ver eso como que la mamá en vez de ayudarle a construir la identidad su mundo darle un lugar darle un espacio al contrario parece como que lo destruyó y eso es eso es muy duro verlo así de esa forma es difícil bueno y también vemos que hay otros episodios ¿no? por ejemplo una de las cosas que también hace que Juana como que caiga en ese silencio es la escena donde ella ve cómo están matando a los pollos y pareciera que el evento que siempre desencadena esos ataques de silencio en Juana están relacionados con la muerte sí en ese caso la escena de los pollos cuando ella ve que los están matando y ella siente el olor a plumas y ella se vomita nos cuentan como Juana se vomita cuando después le llevan el plato con el pollo y ella no puede comer ¿no? como que todos estos episodios o los episodios más fuertes los desencadenan la muerte o están relacionados con la muerte y siempre entonces nos vamos a remitir a a la muerte del papá ¿qué pasa al final? Lina nos contaba ¿qué pasa al final de la novela? todo el mundo se empieza a ir de la pensión ¿no? y se empieza como a confirmar el miedo de Juana la empiezan a dejar sola y la mamá recomendada según nos dice recomendada por un pariente deja a Juana en una institución no sabemos si es un sanatorio si es un convento pero pues bueno la deja al cuidado de las monjas y la abandona dice que la mamá como que no vuelve a visitarla la única persona que se queda con Juana o bueno el único ser porque eso es lo que todavía no hemos definido que se queda con Juana es la narradora también nos cuenta que Juana ya creció es decir toda esta historia pasó mucho tiempo atrás porque la narradora nos dice ya creciste tu cara se volvió mucho más hermosa y describe a Juana ¿no? entonces esto es muy interesante porque entonces ya vemos a una Juana adulta bueno no sabemos si adulta pero al menos más grande puede ser una Juana adolescente puede ser una Juana adulta pero es muy triste saber que han pasado años sin que Juana hable y al final Juana habla ¿cierto? ¿qué dice Juana? ¿no? ¿qué es lo que dice Juana? si no quieren hablar lo podemos leer no pues algo así es la frase como él si está muerto o algo así sí sí es así es así la cosa vamos a leerlo aquí para que para que todos veamos el final estas son las dos últimas páginas de todo el libro de recuerdas Juana han pasado los años tu cuerpo pequeño creció como una caña y tu rostro moreno se hizo más bello tostado por el sol tu boca se ha vuelto dócil a la sonrisa pero no a la palabra a tu lado solo se escucha el silencio sin embargo me reconoces aún y quizá un día me respondas solo Dios puede saberlo Juana dime si la luz iluminó algún recuerdo ¿puedes oírme Juana? papá murió no es cierto Juana no es cierto no ocurrió nunca no lo oyes cantando más allá del tiempo del aire y de los muros del jardín está a tu lado desde siempre no te abandona su muerte fue hace mucho tiempo no corras Juana no te vayas espérame que aún queda un rezago de luz sobre la hierba papá está muerto Juana no me dejes porque ahora me quedé sola ya que todo el tejido de tu vida tan solo llenó tu memoria lo único que nunca habrías debido recordar murió y ya no queda nada solo sabes de la muerte y vuelves a tu recinto definitivamente oscuro ¿me escuchas Juana? mis palabras se hacen eco y chocan y se persiguen y resbalan como el agua porque no las oyes ¿puedes oírme Juana? deja que haga con mis manos una trompeta porque mi voz se pierde se adelgaza como el viento en las rendijas aletea apenas un murmullo ¿no sientes que me ahogo en tu silencio y ni siquiera en tu oído se reconoce mi voz? y ese es el final de recuerdas Juana ¿qué tal? Juana recordó volvió nos recordó recordó a la narradora pero ¿qué pasó? ¿qué es lo único que recuerda? la muerte del papá y era lo que hablábamos con Lina ella dice que no le pareció triste ¿por qué no triste? bueno ella nos decía que sí más bien melancólico pero no triste ¿por qué? quiero saber eso me interesa muchísimo ¿por qué no triste? yo estoy empeñado pues es que para mí Juana ya dejó de vivir en el mundo de fantasía y por fin se integró como al mundo de la gente normal entre comillas el mundo en el que ella vivía me parecía más chévere pero pues no sigue en ese estado de de callar y quién sabe si siquiera entendía qué estaba pasando a su alrededor yo creo que vuelve a ser una persona puede que no normal para el mundo pero al menos ya es alguien con el que se podría digamos dialogar aunque lo que recuerda es la muerte de su padre que es lo que la hace volver ¿no? sí pero bueno yo discutiría a mí me encanta pelear yo creo que aquí todos lo saben yo discutiría esto con esta frase de acá y ya no queda nada solo sabes de la muerte y vuelves a tu recinto definitivamente oscuro parece que Juana no tiene retorno ella vuelve a hablar pero solamente para reconocer la muerte y parece que la muerte inunda todo la muerte ocupa todo ya no existe Juana solamente existe la muerte ¿no? ok ok no no le había puesto cuidado ese pedacito otra vista sí parece que Juana solamente vuelve a hablar para reconocer que ella no tiene nada ¿no? con su papá perdió todo ¿o es muy extremo? ese final no no es extremo es ahora sí ya le vi la tristeza miércoles no ese mi final era más feliz sí eso hubiera sido chévere que Juana volviera pero parece que no es así parece que Juana se pierde o es lo que nos da la sensación a ver aquí tenemos algo Lucía nos dice es que Juana dejó de ser una niña es triste crecer así imagínense ustedes un día dormirse esto pongamos entre comillas dormirse porque no sabemos realmente cómo es el estado de Juana ustedes recuerdan su aspecto su cuerpo su cara de una forma y después se despiertan de este sueño y no son capaces de reconocer su cuerpo su cara ustedes han crecido han envejecido y no pueden reconocerse y ustedes no sienten que el tiempo haya pasado no sé si así es lo de Juana esto solamente como una teoría mía pero de ser si ella lograra reconocerse pues qué difícil ¿no? ¿no les parece? como darse cuenta darse cuenta que cambió que creció súper difícil bueno les traigo una actividad el día de hoy así pues digamos sé que no la vamos a lograr hacer esta es más una propuesta para que ustedes hagan a mí me encantaría que se pudiera hacer si ustedes no están contentos con el destino que tiene Juana al final les propongo la actividad tenemos dos opciones podemos cambiar el final este es el ejercicio que les propongo que cambiemos el final o que continúe en la historia cualquiera de las dos opciones es buena que cambien el final de tajo es decir voy a cambiar este final por este otro final o voy a continuar la historia donde quedó la historia terminó en que Juana vuelve a hablar y reconoce que el papá está muerto y parece que es lo único que ella es capaz como de entender y continuar la historia entonces sería muy chévere que ustedes continúen la historia como siempre podríamos leer los textos la próxima semana a pesar de que la próxima semana ya iniciemos con la hojarasca podemos sacar 5 o 10 minutos para compartir los textos por aquí veo algo en el chat ok Esmeralda aquí nos da un vuelco completamente en la historia ella dice que sería mejor que muera la mamá y no el papá eso cambiaría la historia desde el principio la historia sería otra o quien sabe bueno no sabemos si Juan hubiera podido superar también la muerte de la mamá no lo sabemos pero eso es una buena idea sería muy chévere que intentaras escribirnos esta historia a partir de la muerte de la mamá esa es una muy buena idea entonces yo les traía a ustedes este video les traigo este video que es muy relacionado con el tema y es el duelo el duelo en la infancia que pronto es un tema que no es fácil de abordar pero pues que existe en todos lados recuerdas Juana yo creo que también tiene como de como subtexto como de trasfondo esta intención de hablar del duelo en los niños que es algo que no se no se habla y de pronto no se sabe cómo tratar y algo así también trata esta lectura que bueno este libro o álbum que se llama No es fácil pequeña ardilla entonces son seis minuticos y Gia regresa No es fácil pequeña ardilla La ardilla roja estaba triste sentía una pena muy honda porque su madre se había muerto y pensaba que nunca más sería feliz su padre le secaba las lágrimas con ternura intentando consolarla mamá siempre estará con nosotros y con la mano se golpeaba el pecho aquí la ardilla no lograba entender lo único que veía era que ella ya no estaba una noche se enfadó con su mamá por haberla abandonado tan disgustada estaba que arremetió contra los juguetes cuando se calmó su papá la abrazó muy fuerte aún así no dejó que la arropara ni quiso que le contase un cuento no quería que nadie ocupase el lugar de su madre pero mamá ya no estaba cuando se quedó a solas miró el cielo como hacía antes con su madre buscó la estrella que mamá había elegido para protegerla en sus sueños pero aquella noche no la vio entonces salió de casa y fue a ver a su mejor amigo el búho extendió su enorme ala y la cubrió para que no le entrase frío la ardilla se acurrucó y debajo de las plumas lloró a sus anchas mientras el búho dormía hecho una bola de plumas la luz y el calor del sol despertaron a la ardilla que desde el árbol contempló el paisaje era tan hermoso entonces pensó que su madre no volvería a ver el bosque que nunca más correría por él que no sentiría las caricias del sol ni se alegraría por el canto de los pájaros los ojos se le llenaron de lágrimas y corrió a esconderse a casa se metió en la cama y se tapó hasta más arriba de la cabeza su padre se acercó y le acarició la espalda quiero que veas algo que te va a gustar imposible se escuchó de entre las sábanas ya no hay nada que me guste esto sí ya verás aseguró su padre y la ardilla curiosa asomó el hocico estos son tus abuelos la ardilla roja aunque no los había conocido había oído hablar mucho de ellos los quería mucho me gustaba estar siempre a su lado pero se hicieron viejos y se murieron entonces yo también me sentí muy triste la pequeña ardilla escuchaba atenta aprendí mucho con ellos como tú de mamá y de mí siempre los recordaré y si me olvido de mamá preguntó la ardilla imposible ella también te quería mucho ahora está en tu corazón la ardilla roja no conseguía entenderlo y suspiró en su pequeño corazón solo había tristeza no tenía ni ganas de jugar cuando veía a las mamás de sus amigos echaba de menos a la suya y se sentía aún más desanimada entonces prefería alejarse y andar por el bosque una tarde se paró debajo de un nogal cogió las nueces más grandes las frotó entre sus manos y se puso a comerlas las abría con mucha maña se lo había enseñado su mamá para no partirse los dientes después trepó los árboles saltando de rama en rama llegó al final del bosque desde allí contempló la puesta de sol y de repente notó un cosquilleo por todo el cuerpo levantó las orejas y ahuecó el rabo miró a un lado a otro no sabía por qué pero sentía que su madre estaba cerca cuando se hizo de noche corrió junto a su amigo el búho en lo alto del viejo árbol le cantaba la luna y los dos en silencio miraron al cielo de pronto la pequeña ardilla se fijó en una estrella mira la estrella de mamá hoy brilla como nunca advirtió el búho que de aquello sabía mucho voy a decírselo a papá y se fue corriendo la ardilla roja había entendido que mamá estaba con ella y que nunca la abandonaría aquella noche dejó que su padre la arropase y poco antes de dormir le dijo papá cuéntame un cuento la historia de la ardilla es muy cercana a la historia de juana pues pienso como la ardilla si pudo tener ese proceso de duelo juana de pronto no tuvo ese proceso de duelo y eso hizo toda la diferencia aquí esmeralda nos dice es muy conmovedor ese cuento me dio mucha tristeza ver a la ardillita con los ojitos hacia el cielo y con el dibujito de la mamá en la garrita que sería la ardilla sin la guía de su papá respecto a la muerte la ardilla tuvo la suerte que no tuvo juana sí eso era lo que estábamos hablando juana nunca tuvo esa guía para lidiar con su propio dolor con su propia pérdida no ella ella solamente supo que su papá había muerto aparte de que el papá nunca se despidió de ella no sé si se acuerdan simplemente le llegan con la noticia de que el papá muere juana nunca se despide juana nunca se despide el papá ella no tiene como tampoco ese acompañamiento para poder sobrellevar el duelo nada de eso vemos aquí como este ejemplo me gustó muchísimo de de la ardilla ¿no? y como pues la diferencia de las historias como nos está comentando aquí Esmeralda sí eso era como una de las cosas que quería que viéramos como como podía haber sido la historia diferente de juana de haber tenido otra mamá y pues bueno ya nos acercamos al final de esta sesión los voy a dejar aquí con la lectura para susurrar al oído de esta semana y y vengo como para ya hacer los anuncios parroquiales y y nada despedirnos hoy por el día de hoy Lecturas para susurrar al oído El Pozo de Luis Mateo X Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia numerosa 20 años después mi hermano Lois sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse en el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en su interior este es un mundo como otro cualquiera decía el mensaje Club de lectura del Crayusta Don Quijote Rockstar todos los viernes a las 4 de la tarde Bueno pues muchísimas gracias a todos quienes están aquí conectados tenía la intención de hacer la actividad que hicimos con Scorpio City de calificar el material de saber si les había gustado de saber si les había interesado si los había motivado a seguir leyendo pero pues bueno ya tenemos más poquitas personas conectadas no sé de pronto hago una encuesta y se las envío para que me ayuden con eso para saber si el libro les gustó o no les gustó nada no me queda más que recordarles que nos vamos a ver dentro de 8 días vamos a ver que nos dicen si el horario queda ahorita a las 6 o a las 4 dependiendo de como lo que vean en esta sesión yo confío y cruzo los deditos para que quede a las 6 para que todos podamos conectarnos entonces recuerden ya tenemos la primera lectura voy a arreglar el audio de la hojarasca para que ustedes puedan escucharlo y vayan acompañando su lectura de la lectura en voz alta que yo hice para ya la próxima semana iniciar con pues con la hojarasca esta novela de Gabriel García Márquez y también nos queda como les comentaba al inicio de la sesión definir si hacemos la lectura de Gabriel García Márquez en 3 o en 4 sesiones para así saber si tenemos actividad de clausura o no entonces muchísimas gracias a todos por conectarse en este horario tentativo nos vemos dentro de 8 días recuerden seguirnos en las redes sociales del Crayusta en Facebook Twitter e Instagram y Youtube como arroba Crayusta Bogotá y nada un gusto estar aquí con ustedes cada 8 días nos vemos el próximo viernes